Gracias por continuar con nosotros, ahora es momento de conocer el pronóstico del estado del tiempo para este día en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala, aquí le presento todos los detalles. Para este lunes, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional. Se prevén lluvias aisladas en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguas Calientes. Por otra parte, una línea seca en el norte de Coahuila y un nuevo frente frío extendido sobre el noroeste del país ocasionarán rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Además, una circulación de alta presión mantendrá este día temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 29 entidades del país. En Tlaxcala se espera que para este lunes la temperatura máxima nos marque 25 grados con valores mínimos de hasta 14. En Calpulalpan y la región poniente se esperan lluvias débiles, la máxima será de 25 grados. En Guamantla y el oriente se prevén intervalos nubosos con posibles chubascos, la temperatura máxima será de 24 grados. En el centro de la entidad se prevén lluvias, la temperatura máxima será de 25 grados. La puesta de sol se espera a las 20 horas con 8 minutos.